El delantero del Manchester United Cristiano Ronaldo volvió a marcar en su segundo partido a las órdenes de Ole Gunnar Solskjaer. Abrió el marcador contra el Young Boys, pero el equipo británico se dejó sorprender y sufrió una sorprendente derrota. El equipo suizo es la 36ª víctima de Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones, igualando a Leo Messi, que también tiene 36. El portugués, que hizo un excelente partido contra el Nuka Sal en la Premier League, marcó su tercer gol en solo dos partidos con el Manchester United, el equipo al que regresó tras poner fin a su carrera en la Juventus. Además, empató a Iker Casillas como el jugador que más partidos ha disputado en la Liga de Campeones, 177 en total.